Muy buenas tardes, damas y caballeros, les habla Salvador Roque Donato, primer servidor de ustedes, reciban un abrazo a la distancia, desde Guadalajara, Jalisco, México, siendo las siete con un minuto de la tarde, de hoy 22 de septiembre del 2020, reciban un cordial saludo. Quiero decirles que hoy estamos de gala, tenemos de visita a un joven, pero a pesar de ser joven es un gran campeón, tenemos el gusto, tengo el gusto de presentarles a Alan Escoto, mejor conocido como elegido. Muy buenas tardes amigo, que bueno que estás aquí. Buenas tardes Roque, buenas tardes socio. Bienvenido socio, desde hace algunos meses nuestros participantes en el programa nos han estado solicitando gente joven, colombófilos que están participando en los últimos tiempos y qué mejor que el Palomar Ejido, un colombófilo joven, entusiasta y ganador además. Bienvenido a tu programa. Muchas gracias, muchas gracias a Roque, muchas gracias a usted socio por habernos invitado aquí a su programa. Quiero decirles que también tenemos a alguien que es importante en los triunfos y el manejo de este Palomar. Me estoy refiriendo a Elías Moreno, aquí lo tenemos al amigo. Que en este caso es su pastor, su manejador, su brazo derecho da socio. Sí, exactamente. Y este bienvenido a don Elías y además reconocerte socio, el hecho de que se encuentre aquí en este programa porque honor honor a quien honor merece. Tú me decías tras bambalinas antes de que iniciara el programa que a ti te gusta reconocer a las personas que de alguna manera han ayudado en tu carrera colombófila y qué bueno que esté aquí don Elías. Sí, así es. Bienvenido Elías. Bien, socio, lo que le preguntamos a nuestros invitados, ¿cuándo inicia la carrera colombófila de la tuya? En este caso, Palomar Elías, elegido. Palomar elegido, sí. Las competencias ya estamos a unos días de empezar. Empezamos este domingo, este domingo empezamos las carreras, que es como el entrenamiento oficial. Vamos a volar Pénjamo, que es aproximadamente 160 kilómetros y ya empieza la adrenalina. Bien, pues adelante, la mejor de todas las suertes. Sí, eso es actualmente, o sea, ya de momento. ¿Cuándo iniciaste con las palomas? ¿Cuál fue tu contacto primero que tuviste con las mensajeras? ¿Y cuál fue su primer club, amigo? Pues fíjense, compañeros, yo empecé, yo tenía desde los 10 años que a mí me gustaban las palomas y cuando empecé a competir, mi primer club fue el NSI, que es conocido como Núcleo Colomófilo Independiente, que es este Rizo, ahí empecé a competir, ya metido al 100% con la colomofilia, con las palomitas. Este fue cuando empecé a competir, que yo tenía una edad, desde niño me gustaban, pero yo tenía cuando empecé a competir como 15 años. ¿De dónde eran tus primeras palomas? Mis primeras palomas es mi compañero Ramón Ramírez, me pasó unas palomas, yo no tenía sementales, tenía sementales de amigos que te presto y te regalo y así, pero las mejorcitas palomas que yo tuve cuando empecé a competir fueron adquiridas por nuestro compañero Ramón Ramírez y Gilberto Sánchez, que es mi tío. ¿Y te acuerdas qué líneas eran, socio? Pues las de Ramón Ramírez, sí, las de Beto también, las de Ramón Ramírez eran unas Sanchises, que de hecho de ahí, desde las primeras palomas que él me regaló, yo competí con una paloma que desde que llegó yo le mencioné el hash, como mi línea de los hatches, ahorita ya es mi línea de los hatches, ese palomo muy bueno que fue Sanchís, es Sanchís, y las palomas de Gilberto Sánchez, tordillosos. Cuando llegaron los Sanchís a México, especialmente a Guadalajara, y los Persson, ¿cómo revolucionaron la colombofilia, verdad? Así es, así es. Fueron dos líneas extremadamente poderosas que vinieron a complementar el roster de reproducción de muchos colombofilos, en este caso el tuyo. Así es, bueno, mi línea, lo que yo manejo es los Sanchís, mi base es los Sanchís, lo de Brienne, lo Jansen, eso es lo que a mí me funciona muy bien en la distancia, en los derbys y todo. Entonces tú tienes ya una línea bien establecida que le llamas hash, y nada más lo complementas con un poquito de Brienne y todo lo demás. Así es, así es. ¿Y nos quieres hablar de tu Futurity, socio? Claro que sí, de hecho, este viernes, que es 25 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde tenemos la activación y presentación de las palomitas, y ahí vamos a tener una convivencia a partir de las 5 y a las 6 empezamos a mostrar sus palomitas. Y están cordialmente invitados para el año que entra, si Dios quiere. Tenemos nuevos proyectos, vamos a volar solos, totalmente solos, vamos a recibir derbys y ordinarios. Igual el costo va a ser $1,300 la percha y $3,000 la activación. Y como les vuelvo a comentar, vamos a participar, nos vamos a ir solitos, vamos a volar el Futurity solos. Entonces, para la ruta donde es, que es Zacatecas, la asociación va a empezar, un ejemplo, el 4 de octubre, y yo empiezo el 5 de octubre. O sea, la asociación encestaría el sábado para domingo, y yo encestaría domingo para lunes, un día después. Nada más dinos ahora el teléfono a donde los amigos que nos están escuchando del país y fuera de él, se pueden contactar contigo. El teléfono es, compañeros, 33-1439-1449, con su servidor, Alan Escoto, de Palomar El Ejido. Repítelo, por favor. 33-1439-1449, con su servidor, Alan, de Palomar El Ejido. ¿Y dónde tienes tus instalaciones, socio? Las instalaciones, socio, se encuentran en la calle Ejido, entre Artes Europa, a unas, no sé si ubica en la Glorita del Charro, que está ahí en Revolución, con tal McDonald's, mano derecha, dos cuadritas, ahí tienen su casa. No, pues demasiado cerquita, estamos muy cercas inclusive de aquí. Así es, estamos a cinco minutos de aquí, de las instalaciones del Futurity. Pero, oye, me da la impresión que ya no funciona esa seña de la Glorita del Charro, pues ya no hay charro. Sí, pero ya lo pusieron, ya lo pusieron, creo que hace cinco días que lo pusieron. No sabía. El icónico Glorita del Charro. Así es. Muy conocido aquí, la entrada de Zapotlanejo, de México, de Morelia. Ahí es donde pasa. La Glorita del Charro famosa. Socio, platícanos de algunos de tus logros, que más se han llenado de aprecio, te han estremecido. Bueno, pues fíjese, socio, he tenido, gracias a Dios y gracias al esfuerzo del equipo, he tenido campeonatos de velocidad, campeonatos de medio fondo, campeonatos de fondo, campeón de ruta, campeón absoluto de ruta, este, a nivel metropolitano. Y del año también, yo creo. Y del año, campeón absoluto del año, palomas haces metropolitanas y fíjese, socio y Roque, que cualquier campeón, ya sea del club, ya sea metropolitano, es una satisfacción ganarla. Y no se diga un derbi, gracias a Dios, tengo tres derbis ganados, un segundo lugar y un séptimo lugar y mis derbis metiendo cuatro o cinco palomas en los primeros diez lugares. Pues te felicito porque no todos los invitados, aún siendo grandes campeones, es más, ha habido algunos que nos dicen, es la asignatura que me hace falta. Ganar, 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 ganar un derbi es uno de mis más grandes sueños y bueno, pues tú nos estás diciendo que ya has ganado tres. Tres derbis, tres derbis y seguidos. Bueno, gano en el 2014, gano en el 2015, en el 2016, este, nuestro compañero Rafa Fuerza nos alcanza a ganar ahí por unos segunditos. Y quedas en segundo. Y quedo en segundo, pero igual metiendo cuatro palomitas en los primeros diez, se viene al siguiente año y vuelvo a repetir el derbi, este, ganándolo. Sí, quiero decirle que por culpa, es una broma, por culpa de muchachos entusiastas como el socio, este, cada vez nos cuesta más trabajo a los colombófilos viejos, ya me considero uno de ellos, este, ganar. ¿Qué me dejas? Y qué bueno, y qué bueno, sí, porque si nosotros en un momento determinado nos fuéramos como todo ser vivo y no quedaran socios jóvenes como tú, grandes campeones, pues entonces la colombofilia iría al suelo. Entonces, repito, nos da mucho gusto de que hay chavos entusiastas y ganadores como tú. Así que, pues, te felicito, mi estimado socio. Muchas gracias, socio, muchas gracias. Y luego déjame decirte una cosa, este, los derbis, aunque a algunas personas hay otras opiniones, claro, pero déjame decirte algo, en los derbis, todas las, todos los competidores mandan lo mejor que tienen. Anillan lo mejor que tienen. Sí, anillan lo mejor que tienen. Desde chiquitos, desde pichoncitos. Aparte, hay personas de otros países que mandan palomos, van a pichones a competir en ese derbi. Con la intención de ganar. Ah, no, naturalmente, el que manda y paga, su sana intención es ganar. Sí, así es. Esa es la verdad. Entonces, ese derbi se multiplica, se multiplica la satisfacción al obtener buenos lugares. Un segundo es buenísimo, pero el primero no tiene nombre. Hombre, estar en los 10 casi es un milagro. Y la verdad es que la competencia es durísima y despiadada. Esperemos que este derbi de este año sea igual. Y que todos los que nos están escuchando, y mi amigo Alan también, y yo también espero tener suerte para ese derbi. Sí, ahí tenemos nuestras palomitas. Todos, todos los que anillamos desde pichones, desde que inicia el año, desde que hacemos parejas, desde que medicamos la cuarentena, desde que nacen los pichones, desde que anillamos, seleccionamos los pichones, todos tenemos derecho a ganar y todos tenemos la ilusión, desde que anillas, desde que hacen las parejas, desde que anillas los pichones, tenemos con la ilusión de ganar. Y todos tenemos derecho a ganar porque estamos metidos en las competencias y ahora sí como mucha gente dice que lo hace por hobby, nadie lo hace por hobby. Siempre, siempre hay competidores que anillan y compiten por querer ganar y por querer tener un buen resultado en la ruta o en, ya sea pichones, ya sea adultas. Te voy a comentar Alan, un poquito de historia, porque eras un niño y yo escuchaba a mi papá en algunos debates, porque me ha gustado acompañarlo durante muchos años, en algunos debates que se hacía con algunos palomeros de antaño, que teníamos que regresar a la colombofilia romántica, en la que solamente se compite por unos aplausos y un diploma, y mi papá les decía que no, que en todos los países del mundo donde la colombofilia se había multiplicado, el número de participantes y de ganas y de empeño y de satisfacciones y de investigaciones, era donde se jugaba un dinerito. Entonces, termino con mi comentario, pues ahora nos está dando la razón, le está dando la razón. Sí, mira, qué bueno que me acordé de este detalle. Cuando presidí la asociación, un grupo de soñadores y yo, queríamos hacer ese derbi, un derbi que fuera para todos y que cualquier persona, por humilde que fuera, comprando pocos anillos, pudiera tirarle a grandes premios. Había personas que se negaban, como siempre pasa, y una de las amenazas que tenía yo, para mí, era que Hacienda, Hacienda podía confiscar, inclusive propiedades, cuentas de banco, etcétera. Hablo yo con Márquez Prats, en ese tiempo presidente mundial de Colombofilia, que él de joven había escrito en una revista que yo tenía, y le pregunto, y me dice él palabras textuales, palabras textuales, poco más, poco menos, y me dice, mira Roque, tú no eres tonto, tú vas a ver, tú decide, pero deja darte mi opinión, y lo que yo he visto, como presidente mundial. En los países que siguen dando diplomitas, trofellitos, una palmadita en la espalda, una cena, una comida, la Colombofilia está estancada, como desde hace 300 años. Los países que juegan dinero, que tienen premios en efectivo, en pocos años han subido como la espuma, y lo rebasaron exageradamente. Tú di, ¿qué es lo que quieres tener? Ah caray, le dije no, le dije muchas gracias, disculpa que te haya entretenido, ya tengo la respuesta. La otra persona que me tenía que decir algo al respecto, era el CODE. El CODE manda a llevar a su abogado, me dice, siéntate Roque, ahorita te voy a decir, qué es lo que dice el CODE respecto a los premios en efectivo. Y se pueden cobrar inscripciones, leyendo de un reglamento. Dice, pero tienen que devolver las inscripciones en premios, menos los gastos, menos gastos que hayan tenido. Perfecto. Dice, y a la hora que tú quieras, aquí tenemos un cuerpo de abogados del CODE, para hacerte cualquier paro a tu asociación. Quiero decirles que, mientras yo fui presidente de la asociación, no falté, ni llegué tarde, a una sola junta del CODE, de los cuatro años, cinco casi, que presidí la asociación, no falté a ninguna, ni llegué un minuto tarde, siempre a tiempo. Debido a esas porras, a que ya teníamos la confianza, que no pasaba nada, adelante. y ahí sí hicimos el primer derby Jalisco. Hoy en día, afortunadamente, lleva al veintitantos, ¿verdad? Veintidós, veintitrés. Sí. Qué bueno, que prendió. Veintidós. Y eso, y eso sirvió, para que trajeran los amigos, a la medida de sus posibilidades, cada quien, palomas de hasta debajo de las piedras, de los cinco continentes, para poder competir, y lograr, no, en unos casos, no tanto los premios, pero sí para poderse vanagloriar, y satisfacer un ego, que todos tenemos, de decir, yo gané, y me puse a todos. Enhorabuena, y la invitación es para que sigamos por ahí, amigos. Así es, así es, compañeros, es lo mismo que yo les comento, señores, y compañeros colombófilos, de todo el mundo, o sea, todos, tenemos la ilusión de ganar, y competir, y hacer el mejor trabajo, que se pueda en sus palomares, para poder, porque ahora, así como dice el dicho, si haciendo las cosas bien, está difícil, imagínate, no haciéndolas bien, ¿verdad? No, no, no tendremos triunfos, aquí no hay milagros, aquí no hay milagros, Pues para muestro un botón, esto se ha profesionalizado, hoy platicaba con mi esposa, me acompañó unos mandaditos, hace un par de horas, y yo le comentaba, que había personas, que habían incursionado, la colombofilia jalisciense, pero con absolutamente todo, sí, tiempo, dinero, etcétera, etcétera, y que cada vez, nos era más difícil, ganar, ganarles a ustedes. Instalaciones, asesoría mundial, asesoría veterinaria, el internet, le abrió los ojos, a muchísimos competidores, novatos, y bueno, pues ya traen, este, fórmulas, ya traen medicamentos, ya traen complementos, ya traen sistemas, que, que cuando yo era un chavalito, los colombofilos, que llegaban con una palomita en la mano, este, tenían muchas dificultades, para ponerse a nivel, sí, así es, entonces, bueno, yo me imagino socio, que estás, sobre el internet, sobre muchos medios de comunicación, para actualizarte, no? Sí, así es, Pásale el micrófono, Elías? Sí, este, 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 acá está, Elías, dinos por favor, aquí al público, este, cuál es tu, tu chamba principal, mi trabajo? Háblanos de, de un día, en cuanto llegas, pues yo me levanto, temprano, a echarle ganas, temprano, como lloras, de eso de las, seis de la mañana, me pongo, a encestar los palomitos, primero, para que se los lleven a carretera, ya yo hago, la limpieza del palomar, limpo paraderos, desinfecto, comederos, bebederos, barro los palomares, y pues, hago la limpieza de ahí, y espero los palomos, cuando llegan, a él se los encesto, y él los manda, ya, ya, ya llegan los palomos, y voy a, hacer lo que les tengo que dar de comer, y, sus tomas, o agua natural, y estar al pie de ellos, esperar a que lleguen a su hora, como llegan, como, como este, si, yo le dejo, yo le dejo todo preparado, y todo, como aquí, elías, a ver, este pinol, es mejor conocido, como el pinolillo, mi pinol, voy a soltar, él, él es el que me ayuda, a, él es el encargado, de limpiar comederos, desinfectar, bebederos, lavar, desinfectar, paraderos, desinfectar palomares, este, con, con, con asesoría mía, hay que, meter esto, para desinfectar, y todo, y, si, yo, cuando yo me voy a carreterar, voy a dar tanto, voy a soltar a tales horas, van a llegar a tales horas, hay que meter esto y esto, yo ya le dejo todo preparadito, para que él no más, lleguen, las baje, y haga, el trabajo adecuado, ¿cuánto tiempo tiene trabajando ahí, el amigo Elías? Desde el 2011, ah, nueve años, nueve años, nueve años, de total y absoluta confianza, sí, naturalmente, al cien, y me lo chequeas cuando te va bien, el asocio, le das un chequear, claro, sí, 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 de hecho, ahí, ahí vive, ahí, este, le tenemos, este, donde viva, en el Palomar, ahí en el Palomar, abajo, abajo tiene su cuartito, tiene su, sus instalaciones de él, pues, está como de planta, como velador ahí en el Palomar, este, y un, este, una persona honesta y responsable, y muy difíciles de encontrar, la verdad que sí, muy difíciles de encontrar, ya no hay casi, hay, hay colombófilos que, que aún con los, con dinero, están buscando a alguien como Don Elías, y que bueno, si no lo encuentran, y no lo encuentran. así, este, así la, o sea, Elías, total, absoluta confianza, de lo que sea, y en cualquier cosa, o sea, respetuoso, no, no faltoso, ni llevado, o sea, lo que le, lo que le digas, Pinal, esto, eso hace, sin, ni más ni menos, exactamente lo que, lo que yo le diga, eso, este. Ya si te equivocaste, te equivocaste tú. Ándele, o sea, ya no es de que Pinal, yo, tú tuviste la culpa, nada. ¿Por qué improvisaste? Exacto, así, gane o pierda, aquí el tarugo soy yo. Amigo, a lo que entiendo, el señor se llama, perdón, su nombre artístico, es el pinolillo. El pinolillo. Su nombre artístico. Sí, bueno, es una arte, claro. Se llama Elías, mejor conocido como el pinolillo. Sí, la banda palomera. ¿Podemos ir a saludos? Sí, ¿cómo no? Sí. Unos saludos, por favor. Bien, nuestro fan número uno, nuestro carnal David Roque Villarreal, un saludo, mi estimado brother, Eduardo Estrada, el famosísimo Bon, un saludo Bon, Luis Francisco Anaya, saludos desde Ciudad Guzmán, Jalisco, y vas a mandar unos saludos antes de proseguir. Sí, ¿cómo no? Para el amigo César y toda la banda de Ciudad Guzmán, reciban un saludo, un saludo muy afectuoso de Jalisco, tierra de campeones. Y Valles, el presidente de Valles. El Pocospelos, o más bien, sí, es el Pocospelos, presidente del club de Valles, un saludo a él por su cumpleaños, y a todo el club también. Que nos ven muy seguido, y casi siempre están aquí. Luis Francisco Anaya, saludos desde Ciudad Guzmán, ya lo había dicho, Eduardo Estrada, saludos socios, y en especial a mi compa, Alan y al Pinolillo. Muchas gracias. Saludos, mi bon. Osvaldo Nicolás Segura Ramírez, saludos al panel, y al invitado Alan Escoto, muy buen programa. Muchas gracias. Jesús González, saludos desde San Ignacio Cerro Gordo, muy, muy, muy buenos colombófilos. Hay que, hay que buscar y traer. Sí, hay que traer más gente. Hay que traer este, del Cerro Gordo, muy próximamente tendremos aquí algunos invitados. Bros Sánchez, saludos a todos desde Tlaquepaque, Parques de Santa María, El Bros Sánchez. Palomar Herrera, saludos, Rubén Mora, saludos, Baltaguz, Baltazar. Saludos, Balta. Hola, buenas tardes, felicidades por su programa, y saludos para todos de su amigo Baltaguz. Pancho Vázquez, que también nos ve todos los martes, saludos a los Roques y Alan, saludazos. Ahí estamos, Pancho, igualmente saludos. Marco Antonio Calix, saludos para todos desde Morelia, Michoacán, un fuerte abrazo, a la distancia. José Luis Leos Díaz, saludos al amigo Alan, te mando saludos socio. Saludos, igualmente. Y estimado José Luis, Sergio Coronado, saludos señores, buen programa. Saludos Checo, Checo saludos, Palomar Herrera, saludos desde Bahía, de Banderas Nayarit, para todo el panel. Lázaro García, saludos a México, soy de Cuba. Héctor Vichy, saludos, Benjamín González Fernández, saludos familia Roque, y al buen amigo Alan Escoto. Gerardo Navarro, felicidades por su programa y variedad de invitados. Todos con algo para oírles y aprender. Luis Mota, saludos Alan, Enrique Durán, saludos Chava e hijo, saludos Alan, un fuerte abrazo. Igualmente. Narciso Barrera, saludos campeones. Su amigo Narciso Barrera, desde North Carolina, Estados Unidos. Roberto Álvarez, saludos. Daniela Ayala Hurtado, saludos. Toño Sosa, saludos. Mahatma Love, saludos. Inocencio Chávez, saludos. Fernando Flores, saludos. Palomar Rico, saludos a la gente que está en el foro. Alberto Quintero, saludos. César Velasco, saludos desde Zapopan, a Palomar Elegido y a Los Roques. Fernando Gutiérrez, gracias amigo. Fernando Gutiérrez, saludos al Palomar Elegido. Igualmente, Fernando, saludos. Adolfo Ábalos Vaca, saludos a Alan y al Pinolillo. Es famoso el Pinolillo. No, no, no. Nos está levantando el rating el Pinolillo. Con las damas, especialmente. Ah, sí, especialmente con las damas del DIF, de Zapopan. Las damas le mandan el saludo al Pinolillo. Ahí está. Saludos, socio y buen trabajo. Juan Carlos García Mesa, saludos. Tony Cuevas, ¿Cuáles palomas vuelan mejor? Las americanas o las mexicanas en su derbi. Ahí viene la primera pregunta, ahorita nos contesta. Gerardo Limón, saludos para todos. Juan Morales Pintor, saludos desde Morelia. Iván Alberto Pelayo, saludos. Ramiro Garibay Lozano, saludos desde Tlajumulco, Palomar, hermanos Garibay. Fernando Íñiguez, ¿Qué razas o clases usa el ejido? Ya no lo comentó, pero lo puede volver a repetirse. Claro. Pamar Love, saludos señores. Palomar Elión, saludos a mi compa, el Pinolillo. El Cuyín. Carlos Martín, saludos desde Los Ángeles. Bueno, socio, si quieres contestar las preguntas. Antes de contestar, vamos a pasar a un receso y a ver unos de los premios que tiene mi amigo. uno no sacó todos, son unos cuantos nada más. Ánimo. Se fue a dormir porque era tarde y yo me vine pa'l baile. Y yo me vine pa'l baile. Y yo me vine pa'l baile. Cerró la puerta, puso la entrada, me escape por la ventana. Me escape por la ventana. Escafe por la ventana. Una noche de cumbia hay que vivirla. Una noche de cumbia hay que gozarla. Una noche de cumbia hay que bailarla. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Se alzan las manos en el aire y se arrastran los pies sobre la tierra. Y bailando se mueve la cadera. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. ¡Un pa'l baile! Cerró la puerta, puso la entrada, me escape por la ventana. Me escape por la ventana. Me escape por la ventana. Una noche de cumbia hay que vivirla Una noche de cumbia hay que gozarla Una noche de cumbia hay que bailarla Suave, suave, suavecito, suave Suave, suavecito, suave, suavecito Y se alzan las manos en el aire Y se arrastran los pies sobre la tierra Y bailando se mueve la cadera Suave, suave, suavecito, suave Bien, continuamos. Chavo. Estábamos con las preguntas, socio. Dice Tony Cuevas, ¿qué dijo? ¿Cuáles palomas volaban mejor en mis derbys si las americanas o las mexicanas? Así es. Mi Tony, saludos. Pues fíjate, yo he checado, de hecho, más las mexicanas, este, pero, o sea, las cruzas que yo hago son mexicanas con voladoras campeonas mías que yo he tenido con americanas también, pero las que más me han dado en los derbys, en mis vuelos importantes, son las mexicanas. ¿Tú haces alguna búsqueda o escauteo mundial para comprar palomas fuera, socio? No. ¿No? No. La mayoría de mis palomas, de hecho, el 90% son mexicanas. Bien. Y si quieres repetir a los que nos están observando las líneas que tú manejas nuevamente. Claro. Mis líneas que yo manejo es Sanchis, Lodebrien, Lodiansen y Grondelar. Son las líneas que yo tengo como base en mi palomar. Y sus combinaciones, ¿verdad? Sí, lógico. O sea, ya lo que a mí me funciona en los derbys, en los grandes premios, en los vuelos de distancia. Palomas Haces. Palomas Haces, Sanchis, Debrien, Sanchis, Jansen. Pero mi base, mi base debe de llevar casi siempre los Sanchis. Y entiendo que cuando se pone un vuelito diferente a lo que tú estabas esperando, pues te entran otro tipo de palomas. Entran otro tipo. Las llanarden. Las llanarden. Y cuando son fáciles, pues te entran las otras palomas, ¿verdad? Exacto. Una pregunta. En la alimentación, Alan, ¿qué prefieres? ¿Grano o churro? 100% grano. 100% grano. Yo al churro no le tengo nada de confianza. Sí, muchos vuelan. O sea, es su forma de volar, es su sistema. Pero a mí la forma, o sea, el churro, yo siento que me los pone bofos, pesados. Y el grano, ahora sí como dicen, pues son granívoros. Son granívoros, ¿verdad? Quiero decirte algo, Alan. Hemos tenido aquí más de 20 invitados. No ha habido uno solo que dé churro. Exacto. Exacto. O sea, yo, mi, mi, la dieta de mis animales es el grano. O el churro, yo, yo le he querido calar. Les he dado churro antes, antes de empezar la ruta. Te estoy hablando de dos meses antes. Les comen churro y los agarro. No me gustan, no me gustan los cuerpos bofos, pesados. Se me hacen los, o sea, no. Y yo creo que con mi sistema de entrenamiento como que no se adapta al churro. Es decir, como en pretemporada lo has tratado de utilizar. Ándele. Para, para ver cómo me ponen los cuerpos. Porque yo sé 100% el grano, cómo me ponen los cuerpos de mis animales. O los del Futurity, también vamos a decir. Porque, de hecho, el Futurity yo meto grano. Yo no meto ni en mi palomar, ni en el Futurity meto churro. Es el grano el que a mí me gusta. Ahí tú los puedes balancear bien el peso. Le quito esto, le quito un ejemplo. Proteína, le quito esto. Y yo acomodo la... O subes grasa, etcétera. Lógico que depende. Ya como se vaya retirando los vuelos, como se vaya poniendo más duro. O si un vuelo se puso duro, pues ahí mismo en lo que es mi fórmula, la dieta de las palomas, aumentamos grasa. Muy bien. Socio, y hablando de lo extranjero, lo mexicano, ¿a ti te gusta utilizar complementos minerales y multivitamínicos de lo que se vende normalmente aquí en el país o das de importación? 100% mexicano. 100% todo es de aquí de México. Yo no meto nada del extranjero, nada. Muy bien. Y cuestiones naturales, digamos miel. La miel, metomiel. Verduras. El ajo. El ajo. Aceite. Aceites de levaduras de cerveza. Eso es lo que yo manejo a lo natural, pues. ¿Y el grit? El grit también. El grit manejo también este, el, ¿cómo se llama? El vinagre. Vinagre de manzana. Y eso es lo que, pues, naturalmente es lo que yo manejo. Muy bien. Ahí tenemos a los tips de otro gran campeón. Espero, estamos tomando nota. ¿En esta temporada ya te llegó el adenovirus a tus palomas? No. ¿Qué haces para que no te llegue? Desde, desde que llegan, un ejemplo como en el Futurity, socio Roque, es una, ahora así como una bodega de enfermedades. Sí, llega de todo. Exacto. Entonces, desde que llegan, hay palomos que llegan sanitos, hay palomos que del viaje, como son pichoncitos, el estrés, el viaje, entonces llegan totalmente flacos, ahora sí como, como dicen, ahora sí muertos en vida. Entonces, uno es el, el que se encarga desde que llegan, revisarlos primeramente que tiene, no nomás, ay, ya llegó, está flaco, nomás por el viaje, métele suero y con eso aliviana. No. Este, bueno, yo en mi parte, en mi persona, soy muy observativo yo con, con los animales, que ya sea en mi palomar o ya sea en el Futurity, mucho más estricto, la verdad, que en el Futurity que en el palomar, porque ahora sí como dicen, pues acá son mías, y si se me mueren tres, cuatro, diez, no le haces, son mías. Sube la presión. Exacto, y acá no, acá yo tengo el compromiso de, desde que llegan, checarlas cómo vienen, dar un tratamiento, una cuarentenita de 15 digitas, de tratarlas, este, su vacuna, su, que es la Neocastle, su vacuna de la viruela y, y dar uno, y un, un antibiótico para el problema, este, digestivo, respiratorio o cualquier cosa que, que se le dispararon las tricomonas, la Salmonella, la E. coli, entonces, luego, luego hay que combatir esa enfermedad, y a los ocho, diez días, las palomitas ya andan contentas, ya agarraron su, su cuerpito bien, este, su comidita y, ya, este, lo próximo es pasarlas al palomar y así, y luego, luego, una palomita que está enferma, rápido, a mí me gusta agarrarla, está flaquita, checarla y apartarla cuatro, cinco digitas y darle su tratamiento que, que ocupa la paloma. Individual. Exacto, antes, porque uno dice, no, pues está enferma, pues doy tratamiento a todo, pues es que no tiene, no, bueno, yo digo, no tiene caso dar tratamiento a todo, sino más un ejemplo, tres, cuatro palomitos. Yo no tengo diabetes, ¿para qué tomo medicamento? Exactamente, o gripa, ¿para qué tomas antigripales y ni gripa tienes? Tienes tos, o sea, son cosas que uno como palomero, entrenador, debe de, de ver en los animales que tiene, o, o si ya está engrifadito, hay que checar lo que tiene, ¿no? Ah, está engrifado, ah, son tricomonas, ¿no? Pues hay que ver y hay que meterle lo que ocupa para que el palomo responda luego. Levante, levante. ¿Quién es tu veterinario, socio, o tú las atiendes? Mi veterinario, ahorita en el Futurity es nuestro compañero Omar Marín. Bien. Omar Marín, así es, y él es el que nos checa los animalitos, y ya, él es el que, a ver Alan, o sea, hay que, yo antes, o sea, antes de empezar la ruta, yo me dedico, yo, ya cuando va a empezar la ruta, y ahora sí, a ver, ya. Al especialista. El especialista, a ver, Omar, ahora sí, eh, ¿qué es lo que tienen? Y la verdad, honesto, honesto, nuestro compañero Omar Marín, ¿por qué? Pues es su trabajo, o decirnos exactamente qué es lo que tiene animal para poder meter lo que ocupa. Ahora sí, como lo volvemos a repetir, no meter, este, cosas que no ocupa la paloma, si está enferma, no hay necesidad de meterles otras cosas, pues no va a responder, solamente estamos jodiendo las de sus riñoncitos. Sí, pero fíjate que no es siempre el caso así, muchas veces la gente le está adivinando, man. Ándele, es lo que yo le digo. Sí, sí, y se enferma un animal, ve uno arrinconadito por ahí, y le da los 120, los da curativo. Exactamente. Sí, sí, sí. Y es lo que yo le comento, Roque, socio, no hay necesidad, sin tres, cuatro están enfermitos, no hay necesidad de meter antibiótico a todo el palomar. O sea, antes de que pase eso, hay que dar preventivos, hay que dar preventivos para, no porque estén malitos, pero, un ejemplo, si das un gramo por litro, hay que dar medio gramito, no es tan malo, solamente son preventivos como para evitar ya sea tricomonas, ya sea salmonela, ya sea E. coli, ya sea del sistema de vías respiratorias, estarle dando coxidias, hongos, hongos, o sea, bacterias, parásitos, todo eso, dar tratamientos, no fuertes como cuando están enfermos, a la mitad, nomás para evitar, para evitar su agüita natural, para su florita intestinal, y así es como yo he protegido que no me, gracias a Dios, ni el año pasado en el Futurity, ni en el Palomar, ni en su casa, que ese Palomar elegido, tampoco a mí me ha pegado el adenovirus, ni en el Futurity, que ahí es mucho más probable que me pegue el adenovirus ahí, pero gracias a Dios no hemos tenido ningún problema de ninguna enfermedad. No, pues qué bueno, porque uno de los principales, por no decir el principal problema de los colombófilos, son las cuestiones de salud, y si no hay salud en las palomas, por más finas que éstas sean, no hay triunfos, ya lo dijiste tú. Exactamente. Sí. Así de sencillo. Bueno, es una combinación, salud, calidad de los animales, salud, nutrición, buenas instalaciones, buen entrenamiento, que ahí va la disciplina, todo eso, o sea, es un conjunto de muchas cosas. Exacto. Que tienen que reunirse todas para poder dar esos triunfos, y aún haciéndolas todas, no está asegurado el triunfo. Exacto, y siempre ahí entra uno el entrenamiento, cuando empieza la ruta, ahí entra uno el observar los animales, qué suelta ocupa, si es 40, 60, no a fuerzas, ay no, es que un ejemplo, es jueves y tenemos que dar la larga. O descansos. Exacto. El descanso también es condición, compañeros. Es entrenamiento, el descanso. El descanso también es condición, está como uno que se siente cansado y por ir a entrenar, bueno, a mí, que a mí me gusta también hacer ejercicio. Hay a veces que, pues, me siento cansado, vas y no rindes igual. Descansas como yo, que no soy un atleta ni nada, pero lo hago por, como, por estar bien, por salud. Mantenimiento, mantenimiento. Tres días, vuelvo a ir y me siento mucho más fuerte, recorto el tiempo de, de, de lo que yo hago. Un ejemplo, si hago hora diez, hago hora cinco, hora cuatro. O sea, el descanso también es condición. Entonces, como les vuelvo a, a, a repetir, compañeros, siempre uno hay que observar los animales. Este, no porque sea jueves, hago fuerzas, hay que dar la suelta de ciento veinte o cien kilómetros. Hay a veces que le podemos dar la de sesenta en jueves o un cuarentita y la paloma la rehaces y la paloma va mucho más puesta y con mucho, mucho mejores condiciones físicas para, para competir el domingo. Porque hay veces que los jueves por mandarla, la paloma apenas se va reponiendo o apenas se está haciendo y el esfuerzo que hace o poquito que se le ponga duro, ahí ya, ahora sí, como yo digo, ahí la ordeñas, ahí le quitas lo que, lo que pudo haber ocupado el domingo en la carrera. O una paloma que te llegó el lunes, este, que se integra la parvada con dificultad, no le vas a dar una, una suelta larga el jueves. Exactamente. Sí. Exactamente. Y hay que comentar eso también, que es muy importante porque muchas personas tienen su sistema como si fuera una receta de cocina y de ahí no salen. Ahí está un error. Entonces, aquí dice que se le debe dar tanto. Y a fuerzas. Y no, no, no checan. O a fuerzas. El martes deben de tomar un ejemplo. Redoxón. Ah, pues el martes a fuerzas le tengo que dar de redoxón. No, es depende agarrar el animal, observarlo, ver carnes, ver este, sus ojos, su pupila, lo este, que es lo que esté brilloso. El vuelo. El vuelo. Ahí la paloma te dice todo. Cuando una paloma, yo en mi criterio, lo que lo que yo he visto y la he agarrado y he demostrado que sí, cierto, que una paloma a veces que tú te metes a observar tus palomas en el dormitorio y la paloma está echada, muchos dicen, está, está descansando. No. La paloma cuando está echada, está cansada. Porque una paloma que está bien, está paradita y con una patita. Ahí está descansando la paloma. Y cuando una paloma, se los vuelvo a repetir, está echadita, es porque la paloma está cansada, no está descansando. Está cansada el animal. Entonces, ahí es donde vuelve a entrar uno. A ver, esta paloma, ya la agarras y ya le ves las carnitas irritadas, las venitas. Entonces, agarras ya sea cuatro, cinco, seis palomas que tú veas en tu palomar así, las apartas, esas no las mandas a entrenamiento. A otro día ya andan volando o a los dos días ya andan volando un ritmo hermoso junto con todo el equipo. Sí, yo te quería preguntar precisamente algo relacionado. ¿Cómo repones a una paloma que llega tarde, que la ves irritada, que llegó al otro día? ¿Cómo reponerla? Ahí te va mi Roque. Un ejemplo, la carrera es el domingo. Hay palomas que llegan ese mismo día, pero que tuvieron esfuerzo mucho más que las otras y llegan igual de judidas que las que llegan el lunes. Así es. ¿Verdad? Entonces, ahí vuelve a entrar uno como entrenador, porque muchos, no, órale, y órale, y órale. Ahí es cuando hasta en un entrenamiento ya no llegó la palomita. No, y más los que tienen palomas que no son suyos. Exacto. Llega tanta la irresponsabilidad. Hay que darles, que queden los buenos, los que van a quedar. Y no, y la verdad no. Hay palomas que tuvo, o a lo mejor uno no sabe, uno no sabe, compadre. Las palomas si nos hablaran, pues que tanto no nos dijeran, ¿no? Pues pasó esto en el camino y esto. Hasta mentadas. Exacto. Especialmente. Vienen en el camino volando. Entonces, uno no sabe si llegó tarde. Muchos dicen, ah, méndiga, paloma, mala, llegó tarde. Un halcón la pudo haber correteado en sentido contrario. A lo mejor la palomita pudo haber venido adelante ganando. Un halcón le tiró, la abrió, la tumbó, en lo que pasaron las demás, y uno ya dice, méndiga, paloma, mala, iba re bien y no se vino, ¿no? Entonces, cuando la palomita llega así, ahí entra uno. Ahí se le da apartas, se le da sus electrolitos aparte, y este, ya sea, este, un piquetito de vitril, X, no sé si llegó con baba, porque muchas palomas que paran y toman en charcos, llegan, lógico, ahí se disparan. Micoplasmosis. Micoplasmas, bacterias, que son las que se disparan, hongos, entonces ahí entra uno, a ver, hay que meter esto y esto, tres, cuatro palomitas que llegaron otro día, las descansas dos días, no hay ningún problema con que las descanses dos días, dicen, ay, es que tiene que volar, si no, va a perder la condición. Imagínate todo lo que ha volado, el entrenamiento. No, no, no. Que un animal va a ocupar condición. Es lo que le sobra. Bueno, ahí es donde entra uno, a ver, las descanso dos digitas, les doy su tratamiento y saco a volar. Un ejemplo, si da cincuenta minutos, a cuando lleven treinta minutos, saco a volar estas, veinte minutitos, y de ahí se empiezan a agarrar, se empiezan otra vez. A mí me ha pasado eso, que yo hago eso, que a mí me gusta ser observativo con los animales, y esas palomitas, hasta una paloma le echo así, con lo que yo les estoy comentando. La mando y es mi marca el domingo. Qué tal. Ay, cabrón, mira nomás cuál es, la cansada, y ahí está, mira. La que pensamos que se iba a perder. Exacto. De hecho, como les vuelvo a comentar, el hash, compañeros, que es Sanchís, una carrera sí llegó, que ese palomo lo metía todo, este, en un vuelo de, me acuerdo muy bien, Escalón, Chihuahua. Muy duro el vuelo. En Pedriceñas, señores, Pedriceñas, Bermejillo, Bermejillo, ya recordé, un vuelo antes de Escalón. Llegó el palomo tardísimo, ya me había, ya había ganado, este, Calentura, ya había ganado Río Grande, este, primer lugar metropolitano de Río Grande, ya había ganado, este, Juan Aldama, son cuatro veinte. Sí. Juan Aldama, otra vez volvió a ser, este, bicampeón, y segundo lugar metropolitano, se viene Bermejillo, y me llegó tardísimo, tardísimo, yo me acuerdo perfectamente bien de ese animal, lo aprecio muchísimo, que es de mis, de mi base, que casi, casi todo lo que yo vuelo, trae de lo del hash, que es Sanchís. Entonces, llega ese vuelo, llegó muy tarde, estoy hablando casi como a estas horas, pardeando ya, y llegó lleno de lodo, vomite y vomite, este, lodo, tierra roja. No, 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 yo dije ya. Ya acabó. Lo agarro, sí, lo agarro, lo voy a apartar, pero dije, lo voy a, a trabajar esta semanita, este, con el grupo, pero mientras tanto, le doy su tratamiento, lo, lo aliviano, su calcecito, su cacahuatito, este, ya lo que uno sepa meterles para poderlo levantar, este, el palomito, yo lo vi con mucha caspa, y, y cuando lo solté a volar, fue un miércoles, que lo integré al grupo, desde que salieron, dejaban el palomar queriendo salir, órale, le abro la puerta, y se integra en el grupo, señores. En la misma semana, obviamente. En misma semana, sí, se integra en el grupo, este, se viene la carrera de escalón, un día, este, este, un día antes, me acuerdo muy bien que fue un viernes el enceste, en la mañana. Para la gente que no sabe, quiero decirles que escalón, Chihuahua, es este, 680 kilómetros en línea recta. Así es, son, son 680 kilómetros en línea recta, o sea, es una distancia, ya estamos hablando de fondo. Respetable, respetable. Y no te la pensaste mucho, mandala, socio. Andabas en el dilema, sí, no. Dígese, socio, que, que yo al checarla, yo la vi la paloma, o sea, yo como cuando la vi llegar, yo dije, ya. Ya acabó, se acabó. Ya me había ganado, ya había sido metropolitana, la seguía volando mi papá, o sea, que así como es de delicado, párala, que, que esto, órale, y órale. Yo traí otra hermanita de ella, también checadora. Pues ya, como les comentaba, compañeros, este, se vino la carrera, yo vi el paloma muy bien, dije, hijo de la mañana. ¿Qué hago? Este, la paloma, yo la sentía de esas veces de que se va a venir, va a ganar, se va a venir adelante, y, o sea, de esas vibras que tú, que la paloma me transmitió, yo le transmití, dije, se va, se va porque se va. La, la meto, le meto pool de todo, la meto. Señores, campeona metropolitana. Ah, bárbaro. Me, me echo el, el pool de doscientos, pool de trescientos, palomar fijo, y palomar subastado. Y campeona en el club, campeona metropolitana. Y ahí, la agarro, hace mental, y él es el hash, el que les comentaba, el Sanchís, él es mi base, él es papá de campeones metropolitanos, papá de campeones derbys, papá de, del campeón nacional. Tengo, tengo este, un campeón nacional de ochocientos veinte kilómetros, San Fernando, Chihuahua, ochocientos veinte kilómetros, el hash es su papá. O sea, me ha dado hasta pase mentales. Ya de ser abuelo, ¿no? También. Sí, no, no, abuelo y bisabuelo. O sea, ese palomo, por eso yo, o sea, lo conservo mucho, lo cuido, y sigue pintando. Es dos mil diez el palomo. No, no está muy bien, puede pintar. Este, chavo, ahí creo que hay más felicitaciones. Sí, cómo no. No hay que dejarlas que pasen desapercibidas. No, no, no hay que dejar que se nos chivien. Carlos Martín, saludos desde Los Ángeles, Ponchos, Tepa, Love. Saludos colombófilos desde Tepa, excelente programa. Flores Love, saludos desde el Distrito Federal. Baudelio Castellanos, saludos desde Oklahoma, familia Castellanos, muy buen programa. Mucho aprendemos de grandes palomeros. Muy López, que ya estuvo aquí, un gran campeón también. Saludos a todo el panel. Ahí va creciendo el proyecto, socios. Felicidades. Reyes Estrada, Palomar los Reyes, saludos compañeros, y que sigan fomentando la colombofilia. Cocconi, saludos. Love Farajas. Carlos Revuelta, saludos desde Morelia. Luigi, saludos señores. Fuchis Águila, saludos socio. Muy López, esto va para ti socio. Sí. Tony, en su pregunta anterior se refirió a mi consideración a qué tipo de animales han sobresalido más en tu Futurity, Alan, extranjeras o nacionales. Lo digo por una conversación que tuvimos recientemente. Nuño, Nuño Palomar, saludos. Saludos compa Alan. Muy activo en el programa Eduardo Estrada, que le mandamos un gran saludo y un abrazo. Entonces socio, era en tu Futurity, que si son más ganadoras los extranjeras o los nacionales. Pues fíjese, el año pasado, el año pasado fue la campeona de la final, la que yo recibí en el derbi, que fue en lugar 14 en el derbi, fue de Max Rosas de California. Ok. Así es. Y una campeona nomás fue de Stock Pichon, que son este, de los Guzmán. De los hermanos Guzmán. De los hermanos Guzmán. Y ya de ahí estuvieron checando palomas extranjeras. Nos mandan saludar también a usted, socio, este, desde Atlanta. Carlos Aguirre, saludos desde Atlanta. Saludos, Carlos. Sí, este conocido tuyo, me imagino. Sí, así es. Gran camarada. Sí, así es. De diferentes partes del mundo. Nos manda ahí en el Futurity. Ah, te manda también al Futurity. De diferentes partes del mundo, pero principalmente aquí de México, este, de Michoacán, de Colima, de Nayarit, de Estados Unidos. Muchos saludos para nuestro gran campeón, Palomar Elegido. Socio, este, nuestra, nuestra idea siempre, pues es de sacarle la sopa a nuestros amigos, porque. No, que les enseñen algo. Que nos enseñen. Y yo digo coloquialmente, pues que sacar la sopa, ¿no? Este, ahorita viene la ruta de pichones. Danos unos consejos de qué es lo que debemos hacer. Previo, ya estamos a tres semanas de los concursos. Digamos ahorita, tú tienes tu equipo a tres semanas de competir, danos algunas características o condiciones que debes de tener en tu Palomar, con tus palomas, previo a la ruta de pichones. O sea, de sueltas, de alimentación, cómo deben de estar las palomitas, en cuestiones de vuelo, etcétera, etcétera. Exacto. Bueno, ahorita que ya estamos, bueno, de hecho ya unos días de ser el calentura y estamos a a una semana de ser el primer vuelo oficial, ahorita las palomitas como yo la siento en perfectas condiciones, las palomitas ya ya unas deben de estar ya este infladitas, puestas, que ahí es lo que te está diciendo, la garganta abierta, ahí es cuando una paloma ya te está las orejitas poquito abiertas, levantadas, levantadas, la plumita, ahí es cuando una paloma ya te está diciendo casi casi, yo ya estoy para competir, ¿verdad? La forma, estamos hablando. Exacto, la forma de la postura de la paloma. Entonces, ahí es este, las sueltas que estoy dando yo ahorita, estoy metiendo este 60, que es Tototlán, estoy metiendo las cuestas que son 70, a Totonilco que son 85 kilómetros aproximadamente. Vamos para la ruta de Querétaro. De Querétaro, estamos hablando para la ruta de Querétaro y Betania que son 100 kilómetros y el jueves como mañana, si Dios quiere, nos vamos a Betania que son 100 kilómetros y el jueves, este, nos vamos a Degollado, 120 kilómetros y el viernes, pues ya no, no, no voy a ir a soltar porque tengo el compromiso de la presentación de los animalitos. Ok, obviamente que las cuestiones climatológicas, pues también tienen mucho que ver en Sibano. Así es, es lo que me faltó decirles compañero, ahorita, a mí me gusta soltar temprano, temprano a más tardar 8, 8, 10, 8, 5 de la mañana, o sea, amanece, está amaneciendo a las 7, 40, 7, 45, entonces, pues ya puede uno soltar de 8 a 8, 10, entonces ahorita no podemos estar soltando muy temprano porque hay mucha, mucha, estos bancos de neblina que casi, casi hasta cuando vas manejando no ves a una distancia de 10 metros, no ves si un carro se te afrena ni nada, desde que yo voy, este, voy con las intermitentes, entonces no hay necesidad ahorita de, de estar arriesgando las palomas. Es que se golpeen o algo. Exactamente. Socio, tenemos tres programas para platicar contigo, muy, muy, este, desenvuelto, siendo las 7, 59 minutos del día 22 de septiembre del 2020, despedimos este bonito programa con muchas participaciones, saludos, y te agradecemos que estés aquí, socio, que tengan buenas noches todos. Amigos, la cita es para el próximo martes, vamos a tratar de traer a un colombicultor, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.